Juanita Viales No paraban de mirarse, Juanita Viales se pisó por su nuevo romance en los Martín Fierro La figura de Juanita Viales siempre da mucho que hablar. Y aunque sea de las más criticadas, su palabra es de las más buscadas. Y, además, es sin duda, una de las mujeres más lindas del mundo del espectáculo. Y en los Martín Fierro se llevó muchas miradas, pero de un poderoso mediático en particular. . Además, dejó a alguien muy ofendido. . Como era de esperarse, Juana Viales se robó muchas de las miradas en la gala de los Martín Fierro. . Y la actriz subió al escenario en dos ocasiones. . Primero, para ayudar a su abuela, Mirtha Legrand, que fue homenajeada durante la ceremonia. . Y otra, para reemplazar a Marley en una categoría en la que él estaba nominado, y no ganó. . Sin embargo, eso no fue todo. . Fuentes cercanas a la actriz hablaron con el intransigente y revelaron que el diseñador Javier Sayach está enfurecido con ella. . Es que la nieta de Mirtha le pidió un vestido y horas antes de los Martín Fierro decidió no usarlo porque Pampita usó un diseño de él. . . Entonces, ella decidió cambiar y usar uno de otro diseñador. . . Esa no es la única cosa llamativa en torno a Juana. . . . Anoche en el hotel de Puerto Madero no paraban de mirarse y se cruzaron a hablar tres veces en los cortes, revelaron las fuentes a este diario. . ¿A quién se refieren? Al mismísimo Adrián Suar, con quien ya fue vinculada anteriormente por el trato cariñoso que se vio entre ellos. . . Las fuentes señalaron además que hay rumores de relación luego de que la nieta de Mirtha hiciera el programa Me gusta tu canción en el 13. .